Inri es un proyecto de fotografía documental inspirado en la poesía de Raúl Zurita, el cual busca distintos paisajes donde se cometieron crímenes a los derechos humanos desde dictadura militar hasta nuestro entonces. El proyecto se concentró en paisajes desde la quinta región hasta la primera y los procesos creativos fueron variados ya que trabajé con fotografía analógica y realicé distintos experimentos durante este proceso. Contaminar químicos, reveladores, rayar negativos. Principalmente trabajé con cámaras analógicas que fueron creadas antes de la época de los 80. Para mí es una búsqueda visual muy, muy inspirada en la poesía ya que me quería alejar un poco de la fotografía documental tradicional. El trabajo siempre fue de la mano con las agrupaciones y los familiares que en realidad son los verdaderos protagonistas de esta historia. Exponer en la plataforma Foto Antofagasta junto al Balmaceda Arte Joven para mí es algo muy especial ya que es primera vez que expongo este trabajo en mi ciudad natal. Este trabajo se ha movido por bastantes lugares. Es todo un honor poder participar junto a un festival que ya lleva bastante tiempo realizando, incentivando las artes visuales y sobre todo la fotografía en mi región. Hacer talleres es una de las cosas que me apasiona y ver la motivación de jóvenes que están muy interesados en hacer la fotografía experimental o la fotografía de archivo en poder crear un proyecto me motiva muchísimo. Y creo que estas formas de poder destacar los sucesos terribles que se cometieron en Chile es una forma de poder sacar conclusiones y finalmente hacer un llamado a las nuevas generaciones a que estos episodios terribles que se vivieron en la historia de nuestro país no se vuelvan a cometer. ¡Suscríbete al canal!